En su más reciente presentación como nuevo jugador del Real Madrid, Killiam, Mbappé expresó Tengo únicamente un consejo para vosotros. Con la pasión, con el sueño, vosotros pueden realizar todo lo que tú quieres. Hoy estoy aquí, la próxima vez puede ser uno de vosotros. En el vasto estadio de la vida, cada uno de nosotros es como un futbolista en el campo de sueños. Imagina a Cristiano Ronaldo, con su determinación y habilidad extraordinaria, o a Lionel Messi, con su genio táctico y creatividad inigualable. Ambos han transformado sus sueños de grandeza en metas concretas y alcanzables. Como Ronaldo una vez dijo, estoy viviendo un sueño del que nunca me quiero levantar. Y Messi añadió, solo quería superarme a mí mismo para ser el mejor y no mejor que el otro. ¿Qué sueños te inspiran hoy? ¿Cuáles son esas estrellas que guían tu camino hacia el éxito? Y más importante aún, ¿cómo puedes transformar esos sueños en metas definidas que te impulsen a alcanzar nuevas alturas? En este encuentro, profundizaremos las estrategias de Brian Tracy para convertir tus aspiraciones más profundas en metas claras y alcanzables. Es hora de dar el primer paso hacia la realización de tus sueños. El potencial de la persona media es como un enorme océano virgen, un nuevo continente inexplorado, un mundo de posibilidades que esperan ser liberadas y canalizadas hacia algún gran bien. El punto de partida para conseguir cualquier meta es el deseo. Debe cultivar el deseo intenso y ardiente de alcanzar sus metas, si de verdad quiere lograrlas. Solo cuando su deseo sea lo bastante intenso, tendrá la energía y el impulso interior que se requieren para superar todos los obstáculos que surjan a su paso. Lo bueno es que casi todo lo que quiera durante un tiempo, y con una intensidad suficientes, acabará alcanzándolo. En una ocasión, le preguntaron al multimillonario H.L. Hunt cuál era el secreto del éxito. Respondió que el éxito exigía dos cosas y solo dos cosas. La primera, dijo, era saber exactamente lo que uno quiere. La mayoría no llega nunca a decidir eso. La segunda, dijo, es determinar el precio que tendrá que pagar para conseguir eso que quiere, y a continuación poner manos a la obra y empezar a pagar ese precio. El éxito se funda en metas. Todo lo demás son palabras. Todos los triunfadores están intensamente orientados a una meta. Saben lo que quieren y se concentran resueltamente en alcanzarlo, un día tras otro. Nuestra habilidad para fijarnos metas es la llave maestra para alcanzar el éxito. Las metas abren nuestra mente positiva y liberan ideas y energía para alcanzarlas. Sin metas, solo nos dejamos arrastrar a la deriva por las corrientes de la vida. Con metas, volamos como una flecha, directos y sin fallos hasta nuestro objetivo. La verdad es que seguramente tiene usted más potencial natural del que podría usar aunque viviera mil vidas. Cualquier cosa que haya conseguido hasta ahora es solo una pequeña parte de lo que puede llegar a conseguir. Una de las reglas del éxito es esta. No importa de dónde viene, lo único que importa es a dónde va. Y solo usted y sus propios pensamientos determinan a dónde va. Unas metas claras aumentan su confianza, desarrollan su competencia y potencian su nivel de motivación. Como dice Tom Hopkins, preparador de vendedores, La meta es el combustible que alimenta el horno de los logros. Ahora bien, toquemos un punto muy importante en el que quizás algunos de ustedes se encuentran. ¿Por qué no nos fijamos metas? Buena pregunta. Si la búsqueda de metas es automática, ¿por qué tan pocas personas tienen unas metas claras, escritas, mensurables y limitadas en el tiempo? Unas metas para alcanzar las cuales trabajen cada día. Es uno de los grandes misterios de la vida. Creo que hay cuatro razones de que no nos fijemos metas. En primer lugar, la mayoría no se da cuenta de la importancia que tienen las metas. Si crecemos en una casa donde nadie tiene metas, o si nos relacionamos socialmente con un grupo donde no se habla de ellas ni se las valora, es muy fácil llegar a la edad adulta sin saber que nuestra capacidad para fijar y alcanzar metas tendrá más efecto en nuestra vida que cualquier otra habilidad. Mire alrededor. ¿Cuántos de sus amigos o familiares tienen unas metas claras y están entregados a alcanzarlas? La segunda razón es que, para empezar, muchas personas no saben cómo fijarse metas. Y lo peor es que piensan que ya tienen metas cuando lo que realmente tienen es una serie de deseos o sueños, como ser feliz, hacer mucho dinero o tener una vida familiar agradable. Pero estas no son, en absoluto, metas. Son meras fantasías, comunes a todo el mundo. En cambio, una meta es absolutamente diferente de un deseo. Es algo claro, escrito y específico. Se puede describir con rapidez y facilidad a otra persona. Se puede medir y se sabe cuándo se ha alcanzado y cuándo no se ha alcanzado. Es posible conseguir una titulación superior en una universidad prestigiosa sin recibir ni una sola hora de enseñanza sobre la fijación de metas. Es casi como si quienes determinan el contenido pedagógico de nuestras escuelas y universidades estuvieran completamente ciegos ante la importancia que tiene la fijación de metas para alcanzar el éxito en la vida. La tercera razón de no fijar metas es el miedo al fracaso. El fracaso duele. Es emocionalmente y con frecuencia económicamente doloroso y angustioso. Todos hemos sufrido un fracaso de vez en cuando y cada vez hemos tomado la resolución de tener más cuidado y evitar otros fracasos en el futuro. Muchas personas cometen, entonces, el error de sabotearse inconscientemente, no fijándose en ninguna meta que pudiera acarrearles un fracaso. Acaban recorriendo la vida funcionando a unos niveles mucho más bajos de los que les son realmente posibles. La cuarta razón de que no nos fijemos metas es el miedo al rechazo. Tenemos miedo de que si nos fijamos una meta y no tenemos éxito, los demás nos criticarán o ridiculizarán. Esta es una de las razones de que deba mantener sus metas en secreto cuando empiece a fijárselas. No se lo diga a nadie. Deje que los demás vean lo que ha conseguido, pero no se lo cuente con antelación. Lo que los demás no sepan no le hará daño a usted. Defina su propósito. Dado que nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo, tener un propósito definido nos proporciona un punto de enfoque para todos los momentos en que estamos despiertos. Como decía Peter Drucker, siempre que nos encontramos con que algo se está haciendo, nos encontramos a un monomaníaco con una misión. Cuanto más piense en su primer propósito y en cómo alcanzarlo, más activará la ley de la atracción en su vida. Empezará a atraer personas, oportunidades, ideas y recursos que le ayudarán a avanzar con mayor rapidez hacia su meta y que acercarán esa meta con mayor rapidez hacia usted. Por la ley de la correspondencia, su mundo exterior de experiencias se corresponderá y armonizará con su mundo interior de metas. Cuando tenga un propósito claro en el que piense, hable y trabaje todo el tiempo, su mundo exterior lo reflejará, como si fuera un espejo. Además, un propósito claro activa su mente subconsciente en su beneficio. Cualquier idea, plan o meta que puede definir con claridad en su mente consciente empezará, de forma inmediata, a ser llevada a la realidad por su mente subconsciente. Características de su primer propósito Su primer propósito claro Su primer propósito claro puede definirse como la meta que tiene la máxima importancia para usted en este momento. Es la meta que le ayudará, más que cualquier otro factor, a alcanzar más de sus otras metas. Debe tener las siguientes características. Primero, debe ser algo que usted quiera, de verdad, personalmente. Su deseo de alcanzar esta meta debe ser tan intenso que la misma idea de cumplir su propósito lo entusiasme y haga que se sienta feliz. Segundo, debe ser claro y específico. Debe poder definirlo con palabras. Debe poder anotarlo con tanta claridad que hasta un niño podría leerlo y saber exactamente qué es lo que usted quiere y ser capaz de determinar si lo ha conseguido o no. Tercero, debe ser mensurable y cuantificable. En lugar de, quiero hacer un montón de dinero, debe ser más parecido a, ganaré 100 mil dólares al año para una fecha específica. Cuatro, debe ser creíble y realizable. Su propósito más importante no puede ser tan enorme o ridículo que resulte completamente inalcanzable. Quinto, su propósito más importante debe tener unas probabilidades de éxito razonables, quizás del 50% al empezar. Si nunca ha conseguido una meta importante antes, fije una que tenga entre un 80 y 90% de probabilidades de éxito. Haga que sea fácil para usted, por lo menos al principio. Más tarde puede fijarse metas enormes con muy pocas posibilidades de éxito y seguirá estando motivado para dar los pasos necesarios para alcanzarlas. Pero, al principio, fíjese metas creíbles y alcanzables y que tengan una alta probabilidad de éxito, para tener la seguridad de ganar desde el principio. Sexto, su propósito más importante debe estar en armonía con sus otras metas. No puede querer triunfar económicamente en su profesión, por un lado y por el otro, dedicar la mayor parte de su tiempo a jugar al golf. Sus principales metas deben estar en armonía con sus metas menores y ser congruentes con sus valores. Decida cuál es su primer propósito claro. Primero, ¿qué cosa fabulosa se atrevería a soñar si supiera que no puede fracasar? Segundo, haga una lista de 10 metas que le gustaría conseguir en los próximos meses o años, en tiempo presente. De esa lista, seleccione la que tendría el máximo efecto positivo en su vida. Tercero, determine cómo medirá el progreso y el éxito en la consecución de esa meta. Anótelo. Cuarto, haga una lista de lo que puede hacer para avanzar hacia su meta. Empiece a trabajar, de forma inmediata, en una de esas cosas. Quinto, determine el precio que tendrá que pagar en trabajo, tiempo y entrega adicionales. Para alcanzar su meta, y luego póngase en marcha y empiece a pagarlo. Como una vez expresó Richard DeVos, lo único que separa a un hombre de lo que quiere en la vida es, con frecuencia, simplemente la voluntad para intentarlo y la fe para creer que es posible. Establece tus metas. Si quieres formar parte del 3%, aquí hay algunos tips que puedes usar por el resto de tu vida para alcanzar tus metas. Te permitirán lograr cualquier cosa que te propongas, si en serio lo quieres. Número 1. Decide qué es exactamente lo que quieres. Sé específico. Tu objetivo debe ser lo suficientemente claro para que un niño de 6 años sea capaz de entenderlo, explicarlo a otro niño de 6 años y decirte qué tan cerca estás de cumplirlo. Número 2. Escríbelo. Solo 3% de los adultos escriben sus metas y ganan, en promedio, 10 veces más que las otras personas con los mismos talentos, educación, habilidades y oportunidades. Número 3. Establece una fecha límite. Una meta puede describirse como un sueño con una fecha límite. Establece fechas límite intermedias si tu meta es lo suficientemente grande. Una fecha límite actúa como un sistema forzado para tu mente subconsciente. Hace que te levantes por la mañana y te impulsa todo el día para lograr tus objetivos a tiempo. Si no alcanzas una meta en una fecha específica, simplemente establece otra fecha límite. Recuerda que no existen metas irreales, solo fechas límite irreales. Número 4. Haz una lista. Escribe todo lo que se te ocurra para alcanzar tu meta. Como dijo Henry Ford, nada es demasiado difícil si se divide en pequeñas tareas. Número 5. Organiza la lista. Haz una lista de tareas y escribe todo lo que tendrás que realizar de acuerdo con una secuencia de tiempo. ¿Qué tendrías que realizar en primero, segundo y tercer lugar, y así consecutivamente? La regla es que cada minuto que tardes planeando te ahorrará 10 minutos de ejecución. Una vez que tienes una lista de tareas, trabajarás con ella todos los días. Si nunca lo has hecho, te asombrará lo mucho que puedes lograr y lo rápido que lo harás. Número 6. Toma acción. Haz algo de inmediato con tu objetivo principal. No procrastines y no dudes. Da el primer paso. Número 7. Haz algo todos los días. A partir de este momento, haz algo cada día, 7 días a la semana, que te acerque a tu objetivo principal. No desperdicies ningún día. Al trabajar cada día en tu objetivo, desarrollarás ímpetu, lo que te hará moverte más rápido y más fácil. Como resultado, será natural ponerte en marcha y seguir adelante cada día. Por otra parte, William James decía en 1905, la convicción crea el hecho real. Y también, la mayor revolución de mi generación es el descubrimiento de que los individuos, cambiando sus actitudes mentales internas, pueden cambiar los aspectos externos de su vida. En Proverbios 23.7, se dice que, como un hombre, piensa en su corazón. Así es él. Esto significa que siempre actuamos exteriormente, basándonos en nuestras creencias y convicciones más profundas sobre nosotros mismos. Y por último, lleven con ustedes este maravilloso pasaje bíblico, Mateo 9.27. Hágase en vosotros, según vuestra fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!